Estimados amigos, bienvenidos al blog del Grupo Siglo Cuentas Claras. El tema del día de hoy corresponde a las NIF en el Perú. Las NIF en el Perú son obligatorias para una serie de empresas. Las empresas que están bajo supervisión de la Superintendencia de Mercado y Valores deberán presentar sus estados financieros de acuerdo a NIF plenas, deberán ser auditados y además su información es con acceso inmediato del público. Las otras empresas, las que no están supervisadas por la Superintendencia de Mercado y Valores, se dividen en dos grandes grupos. Las que tienen ingresos o activos de 3.000 UITs o más deben presentar sus estados financieros de acuerdo a NIF plenas, tienen que ser auditados estos estados financieros y su información es de acceso al público, pero limitado porque hay que realizarlo vía la Superintendencia de Mercado y Valores. Finalmente, las empresas que tienen ingresos o activos hasta 3.000 UITs deben aplicar las NIF para pymes. Pero esta implementación es gradual. Las empresas con ingresos o activos mayor a 30.000 UITs deben aplicar las NIF a partir del ejercicio 2013. Y las empresas que tienen ingresos o activos mayor o igual a 3.000 UITs deben aplicar las NIF a partir del ejercicio 2014. ¿Qué implica adoptar NIF en el año 2013? Que se deberá elaborar estados financieros del 2013 comparativamente con los estados financieros del 2012 de acuerdo a NIF. El año 2012, el año de transición, implica que se han registrado las operaciones de acuerdo a la práctica con tal de actual, pero deben elaborarse estados financieros del 2012 pro forma de acuerdo a NIF. Y finalmente, complementarlo con un estado de situación financiera pro forma al 1 de enero del 2012 de acuerdo a NIF. Será información obligatoria presentar el estado de situación financiera, el estado de resultado del periodo y otro resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, el dictamen de la sociedad de autoría y voluntariamente las empresas podrán presentar las notas a los estados financieros. El incumplimiento. Si se presenta la información dentro del mes siguiente de la fecha de vencimiento, la sanción es no menos de 1 ni más de 6 UITs. Si es con atraso mayor al mes de la fecha de vencimiento, la sanción corresponde a no menos de 6 ni más de 25 UITs. Y si la empresa presenta información incompleta o sin observar los formatos, condiciones o especificaciones técnicas, la sanción corresponderá a 1 a 25 UITs aplicando razonabilidad y proporcionalidad. Estimados amigos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo tema del blog del Grupo Siglo Cuentas Claras.